La pregunta El estudiante El bolígrafo La pregunta El estudiante El libro La pregunta El estudiante Yo necesito leer Yo necesito escribir en español Escribir Escribir Español Escribir Un examen difícil Difícil Yo necesito estudiar Estudiar Yo necesito estudiar Yo tengo un problema Problema Yo necesito estudiar 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 Gracias por ver el video.